Para decir el sol, el sol ha llegado a los estudios de Radio Rivadavia Hola baby, ¿cómo estás? Bella tarde de lunes Hola Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo día hoy Pero vos no sabés, estoy, vos sabés que el estudio Le han puesto como una cosa verde alfombrada Mirá, mirá, mirá Y me siento como Tarzán, porque si vos pudieras ver la decoración Es como un alfombrado verde que simula hacer una gramilla Caramba, no sé si es eso o es humedad de la pared Dame más volumen hijo, por favor, no le tengas miedo a la pelina Es muy bueno, es muy bueno Bueno, así que como llegó la primavera, espero que esto no haya sido por canosa No, nene, no, tanto no querido No, tanto no, es muy divertido Claro, me ponen volumen Te bajan y te suben Me suben y me bajan, porque no está julio ¿Cómo empezaste la semana? Bien, escuché la payasada que hizo Cristina En su clase magistral Para gente hambreada Hambreada Siguen llevando a los esclavos A escucharla Sí, qué espanto Y después se quejan por el rating de mi ley de ayer Donde no se dan cuenta los políticos Y la gente no los quiere ver más Pero sí, por supuesto, ayer fue un grosero Yo no sé a quién se le ocurrió Por supuesto, a mi ley Yo no sé cómo se les ocurre ese disparate innecesario Absolutamente, ¿no? Qué barbaridad Yo no lo escuché, Nelson Te digo honestamente Sí Que me causa hasta desagrado ver a Cristina y a mi ley Sí, sí, yo lo tuve que ver por razones obvias Claro Pero toda una cosa Baby, berreta Berreta Es que él es un berreta Él es un berreta Su hermana es berreta Caputo es berreta Y Yuyito es berreta Y es todo berreta Es todo por dos pesos Además que con esa receta de Digo todo y no digo nada Porque antes A ver Viste que cuando un tipo La gente es muy Los argentinos somos muy de explicar Cómo armamos la selección nacional Sí, claro, claro ¿Entendés? Pero no juega ninguno Pero si tenés que jugar no metés un gol Este chico Totalmente Cuando lo llevamos a los programas Lo que me resultó raro Es que mida lo mismo que cuando venía de invitado Claro, claro Sí, sí Pero es así Pero el ayer fue una cosa Que vos decís Qué manera de De espada Además la figura del presidente de la república Que vos decís Es innecesario Y demás Guardate ese as de espada Para cuando tengas una medida importante Para anunciar Y demás Qué barbaridad Además con esa carpeta en la mano siempre El anclaje ese que lleva Porque si no quedan perdidos En la inmensidad de su De la estatus Verá No es hablar mal Pero realmente no dijo nada Y no pude ver el estreno de Susana No, fíjate vos que además hoy Franco Y Luis Caputo Tuvieron con los gobernadores Que salían a corregir la cifra Del ajuste de los 60 mil millones de dólares A las provincias Que no es tal ¿No es cierto? Claro Los presidentes Nunca le tienen lástima a nadie Sí, sí, sí Pena por la situación del país ¿No? Ah, bueno Ah, el presidente de la república Sí Otro más que no hace nada ¿No? Y van pasando los cuatro años Este, este... Pero además ¿Qué te digo? Las utopías ¿No? Porque siempre Hablan de cosas Que son Son fácticamente imposibles Sí, además El hecho de De querer generar conflicto Ya Tras una situación conflictiva Vos decís Bueno Lo que venimos hablando siempre No lo ahondes al conflicto Si total es innecesario Aprovechá para que Te pueda ir bien ¿No? Uno quiere que le vaya bien En realidad ¿No? Pero es más fuerte Es más fuerte que cualquiera de las cosas Y que esto va a ser inmodificable Vos sabés que yo lo analizo Desde otro Desde el Bueno Yo creo que primero No tiene cintura política Para sus amores Como Yuyito Donde están haciendo una parodia ridícula Y yo creo que le está hablando a Yuyito A la hermana A Caputo Habla para la claque Y no conoce al pueblo Sí, sí Hay muchas cosas que Que son de show Lo que él dijo Hoy ya salió Yuyito desesperada Que se quiere ir a mudar a la quinta ¿Viste? Ay, sí, sí Qué barbaridad Es una payasada atrás de la otra Andate Quedate a dormir con el bolso Pero no digas nada ¿Viste? Sí, exacto Exacto Vos fijate Lo que es para Yuyito Después de tantos años Y el menemismo y todo Al fin Tener la escritura de la quinta ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Son cosas que vos decís No, mirá La cosa no está para esto La gente la está pasando muy mal No sé Decir la verdad De cómo la está pasando la gente Ellos piensan que es Golpear al gobierno Sí, claro Yo todo lo contrario Yo creo que hay que empezar a decir la verdad Y creo que si se presenta el domingo que viene de nuevo Salvo que sorteo un millón de dólares Va a ser 2.5 Igualmente Cristina no midió nada Y además no llegó a nadie No, no supongo Eran todo lo que pudieron cargar los ómnibus Nada más Sí, sí, sí No, no Eso le da como un reaseguro A vos te aparece Cristina en frente Y ya tenés Ganás 10 puntos automáticamente Y no es casual Que haya aparecido el jueves Y él hable el domingo Sí, sí, sí Este pacto de amor que hay Yo te firmo Nelson Que hay un acuerdo entre ellos Donde este Ayudame cada vez que salgo Salí vos Y levanto las acciones Sí, sí, sí Lo que pasa es que Está en berreta e intrincada la política Sí, claro, por supuesto Que la gente común no la entiende Y nosotros tampoco Pero es muy difícil Todo lo que está pasando Muy inentendible Y muy fuera de lógica Cuando las cosas se van fuera de lógica Son inentendibles Como vos bien lo decís Ayer estaba viendo Por enésima vez La guerra de Vietnam Y cuando McNamara Y Johnson Mandaban las tropas Los negociados que había Contra Kennedy O sea, la gente tomaba Todo como una guerra Para liberar a los japoneses A los chinos Y la verdad es que No había nada que tenga que ver Con liberar a los japoneses A los chinos Había negocios Espurios De la CIA Metidos Entonces Acá pasa lo mismo Nada para beneficiar A los argentinos Todos negociados Entre ellos Entre ellos Negociados Intendentes Y gobernadores Que dan vergüenza ¿No? Así es Así es Bueno, mirá lo que está pasando Lanús ahí con los supermercados Que ahora Obviamente por el aumento De las tasas De estos impuestos Empieza a hacerse claro esto ¿No? Sí Realmente Y el hecho de decir Bueno, mirá Estos que Dicen defender a la gente pobre Mirá, generan estas cosas Que hacen que los precios aumenten Bueno, es como Una cosa impactante Aerolíneas Dice tu compadre Tu línea de bandera Que no te deja viajar Aerolíneas argentinas Dice ¿Cómo no vamos a tener una línea de bandera? ¿Para qué? Si no podemos viajar con la línea de bandera No, claro Por supuesto Te cagas Que querés ir a algún lado Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, hay miedo Eso es lo que vos decís Porque las azafatas Y los pilotos son estos Que quieren la línea de bandera Están en contra Pero te dicen El gordo viró Tiene la mafia El monopolio Así es Así es Así es Efectivamente Bueno, pero entonces Decidamos no Vivamos con la mafia O hagamos un Hagamos Vos y yo Y vamos a buscar tres más Que bien podrían ser Este Pizarro Y Y hagamos los intocables Salgamos en un forá ¿No? Y agarramos al gordo viró Y lo metemos preso Vos sos el leonés Porque te queda muy bien El traje El chaleco No, no Dios no es libre Babi Dios no es libre No, pero A mí me gustaría Yo compro un forá Vos te vestís de leonés Yo hago el papel Que hacía Andy García Que siempre me gustó Este Que se Traemos al negro oro Que haga el John Conner Que dice que es parecido Que barro Bueno Y si este país se joda ¿Qué crees Nelson? Que lo tomemos en serio Si, si Hay que poner un poco de humor Si efectivamente querido Bueno Hicimos el pase Empecemos el programa Te mando un beso Dale con todo Es gran programa Le doy con todo Tranquilo Apoyate mis hombros Chau 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 Hasta mañana Siguen con Mavi en Rivadavia Chau, chau